¡Let's go! Si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda. Entonces muchachones ustedes pueden ver que si empiezan a recargar acá desde la página de PowerStore te dice que puedes conseguir uno de estos tres premios que estás viendo el pingüino, la pared glue y pues esa mochila también que vemos en pantalla ¿no? Pero cabe destacar por acá que pues no sé si ustedes se hayan percatado o no pero para poder conseguir esto sabemos que podemos ingresar pues acá en PowerStore ya sea medio por Facebook ya sea por Facebook o por el ID ¿no? Sabemos que podemos ingresar de esas dos formas pero para que puedas conseguir esta pared glue necesitas acceder con Facebook ¿no? Por lo tanto si tú tienes una cuenta con Google o con Twitter o con otra red social que no sea Facebook pues entonces lastimosamente por acá no podrás conseguir lo que es la pared glue ya que esto solo se puede conseguir si tienes una cuenta de Facebook por lo tanto si tú ya intentaste esto y recargaste y viste que no te llegó es por esa razón porque incluso de hecho ahí nos dice en este banner que está apareciendo arriba solo nos dice que solo siempre y cuando enlaces tu cuenta de Facebook ¿no? Porque es la única cuenta que se puede enlazar por acá porque no puedes enlazar alguna cuenta Google por lo tanto yo acá pues ya hice mi recarga para que ustedes chequen porque mi cuenta es con Google para que ustedes puedan verlo sabemos que por acá solo con recargar pues un diamante sabemos que pues el mínimo de recarga son de 100 diamantes Entonces entonces como ustedes pueden notarlo cuando recarga no me dijo ningún premio a seleccionar porque si tu cuenta es con Facebook ahí te dirá pues el premio que tú elijas uno de esos tres premios que vimos allí pues en la página de pago store te decía que puedes conseguir el pingüino la pared glue o la mochila pero ya después de que elijas pues te aparecerá en automático por acá tu pared glue pero en nuestro caso no tenemos pues como vincularlo Pero solo fue con el ID y ustedes pueden verlo que por acá pues no nos dio la pared glue por más que le busques no te aparecerá la pared glue porque no enlazaste tu cuenta de Free Fire porque pues siempre y cuando no está todavía esa red social Pero si hubiera que puedas enlazar tu cuenta por medio de Google pues entonces ahí sí tuvieses esa oportunidad de conseguir la pared glue pero F por las personas que tienen pues una cuenta de Google y así no pueden conseguir esa pared glue ¿no? Pero también estamos viendo que acá sí cuenta la recarga de un diamante por lo tanto eso está bien porque nos están regalando pues 100 diamantes siempre y cuando recargue 100 diamantes pero lastimosamente esa pared glue solo podrán obtener las personas que tengan esa cuenta o bueno que tengan su cuenta de Free Fire por medio de Facebook Así que si tú tienes una cuenta de Facebook puedes conseguirte esa pues pared glue así que espero les haya gustado espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho yo los estaré esperando en un próximo video